En la plaza vacía, nada vendía el vendedor y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres para vender un día la melodía que hace avanzar el agua de este río es como un grito de libertad es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño hundiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño hundiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá ven del árbol que queda en la arboleda de la verdad en la arboleda de la verdad voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios que recuerdan la boca que no han besado Alta cada mañana esta campana de tu canción Rebolero que lleva mil cosas nuevas en tu prego mil cosas nuevas en tu prego Vendo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño hundiendo? ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño hundiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Vendo en una cesta en agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza La 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 Gracias por ver el video.